Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero, evangelio del día, hemos llegado al domingo de la transfiguración y la palabra de Dios nos invita a un cambio, lectura del profeta Daniel, durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó, su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono, llamas de fuego, sus ruedas llamaradas, un río impetuoso de fuego brotaba delante de él, miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes, comenzó la sesión y se abrieron los libros, mientras miraba en la misión nocturna vi venir en las nubes del cielo como un hijo del hombre que se acercó al anciano y se presentó ante él, le dieron poder real y dominio, todos los pueblos, naciones, lenguas, lo respetarán, su dominio es eterno y no pasa, su reino no tendrá fin, palabra de Dios te alabamos señor. Salmo 97 respondemos, el señor reina, altísimo sobre toda la tierra, el señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, tiniebla y nube lo rodean, justicia y derechos sostienen su trono, el señor reina, altísimo sobre toda la tierra, los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra, los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria, el señor reina, altísimo sobre toda la tierra, porque tú eres señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses, el señor reina sobre toda la tierra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, cuando les dimos a conocer el poder y la última venida de nuestro señor Jesucristo, no nos fundábamos en fábulas fantásticas, sino que habíamos sido testigos, oculares de su grandeza, él recibió de Dios Padre, honra y gloria, cuando la sublime gloria le trajo aquella voz, este mi hijo amado, mi predilecto, esta voz traída del cielo, la oímos nosotros estando con él en la montaña sagrada, esto nos confirma la palabra de los profetas y hacen muy bien en prestarle atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y el lucero nazca en sus corazones, palabra de Dios te alabamos señor. El evangelio según San Mateo capítulo 17 versículos del 1 al 9. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta, se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la nieve y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él, Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, señor que bien se está aquí, si quieres haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, este es mi hijo amado el predilecto, escúchenlo, al oírlo los discípulos cayeron de bruces llenos de espanso, Jesús se acercó y tocándolo les dijo, levántense no teman, al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo, cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó, no cuenten a nadie la visión hasta que el hijo del hombre resucite entre los muertos, palabra del señor, gloria a ti señor Jesús. Queridos hermanos hoy celebramos la fiesta de la transfiguración del señor que nos invita a reflejar el rostro de dios y a escucharlo, quien ha contemplado el rostro del hijo y ha escuchado la voz del padre no puede permanecer indiferente ante los rostros y las voces de nuestro tiempo, estamos llamados a contemplar los rostros y las voces de quienes sufren la marginación, la violencia y la invisibilidad, somos llamados a contemplar los gestos solidarios de quienes creen en un mundo, una sociedad y una iglesia distinta, quienes asuman la invitación del padre a escuchar al hijo amado podrán ser testigos de un Jesús de Nazaret que sigue transfigurado y transfigurando muchos rostros desfigurados por la hipocresía y el sinsentido de la vida.